Mande, en Guapango. Ah, ¿quieren Guapango? Ok, muy bien. ¿Quieren Guapango? Vamos a enviarle a Guapango. En Guapango, ya está en Guapango para las mamitas. Bueno, vamos a brindar un fuerte aplauso a los novios, el aplauso para los novios. ¡Que se escuche fuerte! Y para las mamitas que van a bailar, la víbora de la mar en Guapango, se llama el margentero. ¡Ahí le van los de Linares, dice! ¡Ahí le van los de Linares! ¡Que se escuche fuerte! Y para las mamitas que van a bailar, la víbora de la mar en Guapango, se llama el mar en Guapango, se llama el mar en Guapango, se llama el mar en Guapango. Sigo mi corazón 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 Sigo mi corazón